De Sinaloa yo diciendo sangre Félix la que tengo poco a poco Voy subiendo mas nunca ando presumiendo Soy una persona recta me gusta que haya respeto La UNI donde es mi casa aquí el tiempo se me pasa Laborando todo el día o conviviendo con la raza O pasearnos por Las Vegas cuando nos toca una chanza Justos autos europeos que sean ultimo modelo Y no por eso me creo la humildad es lo primero Sinaloense 100% y aunque viva con los güero A gusto paseo en un BMW o M3 Pa' matar el tiempo nos tomamos unas palestres Y con la plebada te le ve paseando en X6 Disfruto el momento la vida solo vivo una vez Hay en Sinaloa tengo varios amigos también Nunca se me atora porque siempre hago las cosas bien Hay nomas pa' que watchen que no esta pelada Con la marca registrada Un saludo primo a Cali del cielo vas a cuidarme Tu fuiste como un hermano y jamas voy a olvidarte La verdad que te he extrañado pero tengo que aguantarme No soy nada conflictivo soy amigo del amigo Y los que jalan conmigo saben que estamos al tiro Y no me meto con nadie porque no quiero enemigo Un saludo pa'l sobrino que aquí lo traigo conmigo Va aprendiendo poco a poco se que va por buen camino Con los que me han apoyado yo soy muy agradecido Si ando con los primos me paseo aquí en Culiacán Mucho me divierto destapando corchos de champagne Andamos inquietos y nos jalamos para el black house Me siento contento y a la marca yo quiero escuchar Y en este momento el corrido se oye retumbar Ni modo así es esto me despido y aquí voy a andar Me siento contento y aquí voy a ayudar Muy trabajador y muy activo siempre peso en positivo Me gusta pensar en grande A uno le pegamos a la bola Pero tengo fe de sobra que el parque voy a volarme No soy de familia, de dinero Me tocó vivir a usted y lo que pudiera Como está de... Le pegamos a la bola